¿No? Bueno, preferencia temporal es eso, ¿ok? Y eso lo capta la tasa de interés. No es explotación la tasa de interés. Pasemos a la siguiente. El tiempo es dinero. Hay un libro de Garrison, que viene a ser el manual de la escuela austríaca, el manual macroeconómico de la escuela austríaca, pero de la escuela austríaca, no hay como esos manuales neocaynesianos que están infectados todas las bibliotecas. Es un señor manual. Se llama Time is money. Y usted lo tiene por ahí. ¿No? El tiempo es dinero. ¿Cuál es el problema? El asalariado produce algo hoy. Y cobra hoy el salario. Pero lo que está produciendo, capaz se termina de producir dentro de tres meses. Y capaz se vende y se materializa con dinero el intercambio económico dentro de otros tres meses, dentro de seis meses. Pero el trabajador recibe la platita hoy. Entre hoy y los seis meses hay riesgo, hay incertidumbre. ¿Y quién afronta el riesgo y la incertidumbre? El capitalista. Y nadie obliga al asalariado a ser asalariado. Puede hacerse cooperativista. Se junta con otros trabajadores, se hace cooperativista. Si no le gusta la historia. Y bueno, y asume los riesgos de incertidumbre. Él. Pero bueno, ¿cuál es el punto? Que el trabajador, como no quiere, quiere pájaro en mano y no 100 volando, ¿qué pasa? Tiene que percibir el valor de su producto en el presente, descontado a la tasa de interés de la preferencia temporal. Y esa es la tasa de interés. ¿Ok? Hoy se paga el valor de la productividad marginal del trabajo, descontado por la tasa de interés que incorpora la noción del tiempo. ¿Cuál es el problema? Es que si el bien dentro de seis meses se vende, digamos, a mil, el socialista quiere que el trabajador no cobre mil hoy. O sea, quiere cobrar que le paguen más de lo que genera, más de lo que produce. Porque mil hoy son mil doscientos dentro de ese mes. Y en Argentina saben lo que va a ser la tasa de descuento de la preferencia temporal. Entonces, esto es muy fácil de ver. Pasemos, sigamos avanzando. A ver, la noción del tiempo es vital. Además del problema de la teoría del valor objetivo, además del problema de la teoría del valor trabajo, que es un error científico, que está mal porque el valor es subjetivo, está el problema de que desconocen la noción tiempo. Es muy sencillo. ¿Cuánto tiene que cobrar un obrero? Por ejemplo, imagínense, estamos en T sub cero, que se vende hoy el bien que produce el obrero, se vende dentro de cuatro periodos a mil. Si la tasa de preferencia intertemporal es cinco por ciento por periodo, hagamos periodos mensuales, cinco por ciento, porque más o menos de la primera banda de Argentina, haciendo generoso, tendría que cobrar 952 y el bien se vende dentro de cuatro meses a mil. ¿Pero qué quiere el socialista? El socialista dice, no, no, se va a vender dentro de cuatro meses a mil. Esto vale mil, porque tiene trabajo incorporado por mil. ¡Pagame los mil hoy en día! Como pueden ver, hoy en día, mil, son mil doscientos quince con cinco a la tasa. De cinco dentro de cuatro meses. O sea, quiere que se le pague al trabajador más de lo que genera. ¿Y por qué? Porque tiene un desconocimiento total de la noción tiempo, del valor del tiempo en los procesos productivos, en la vida económica. Y justamente, es muy interesante, porque en la educación pública nos viven vendiendo que hay un Boca River que vendría a ser como, digamos, lo groseramente los keynesianos y también, en el mismo lugar, los neokeynesianos todos juntos, contra la escuela de Chicago y todos juntos, Freeman del otro lado. Bueno, les contesto, eso y Boca River son muy parecidos. Son dos escuelas del pensamiento que Garrison en Time and Money explica, son, en inglés, labor based on. O sea, son teorías económicas basadas en el trabajo, en el valor trabajo. La única escuela del pensamiento basada en el capital es la teoría austríaca. De ahí sus diferencias. Y como está basada en el capital y recomienda que, a cuanto menos política, mejor, está oculta en toda biblioteca de la educación pública. Que hay que tener mucha conciencia de esto. porque los que hemos leído escuela austríaca, todos la hemos leído fuera de la educación formal. En nuestra mesa de luz, en nuestro sofá, en nuestro sillón. Es el camino que hay que seguir. ¿Por qué? Porque intentan que no sigamos ese camino. Pasemos a la siguiente. O sea, cuando uno entiende la importancia de la noción tiempo, uno entiende que la tasa de interés no es ningún robo que le hace el capitalista ni el terrateniente al trabajador. Que es mentira que es trabajo no retribuido. Es simplemente la tasa social de preferencia temporal. que involucra, como expliqué antes, riesgo e incertidumbre porque nosotros a todo igual preferimos el presente en detrimento al futuro. Más vale pájaro en mano que cien volando, dijo la abuela austríaca. ¿Ok? A todo igual, a todo igual, estamos dispuestos a renunciar en el presente solamente si en el futuro nos dan más. Es así sencillo. El interés no es explotación. El socialismo desconoce por completo, como dice el último bullet, este concepto fundamental. Pasemos a la siguiente. Entonces, además tiene otro problema. Si el valor es el trabajo, el valor lo da el trabajo, la cantidad de trabajo incorporado y el trabajo incorporado depende de los bienes de capital que permiten la reproducción del trabajo y los bienes de capital tienen a su vez trabajo incorporado, Rodbertus entra en el Excel loco, en la circularidad del Excel que le hacen las pechitas así y dice mal, 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 mal. también se nos puede llamar el problema de la gallina y el huevo. ¿Qué está primero? ¿La gallina o el huevo? Pero es grave incurrir en estos errores en una teoría en la cual está basada toda la teoría tradicional de la política económica que es la que después te lleva a política fiscal de impuestos y de gasto discrecional, es la que te lleva a política monetaria discrecional, es la que te lleva a política de subsidios y política de ingresos discrecional. Todo eso en manos de quién? ¿De quién? Del político. Oh, casualidad. Entonces entendemos cómo, por qué tiene un marketing fabuloso. Tiene un marketing fabuloso porque empodera a la casta política y nos enseñan esto desde chiquititos, desde que entramos al jardín nos enseñan que la política transforma la realidad. Nos enseñan que el Estado debe intervenir, que el Estado debe elegir ganadores y perdedores. El Estado no existe. El Estado son hombres de carne y hueso que se apoderan de una estructura y actúan igual que nosotros en su propio beneficio. ¿Con qué diferencia? Que cuando nosotros actuamos persiguiendo nuestro propio beneficio en el libre mercado estamos operando, trabajando, generando riqueza en un sistema de cooperación social donde subordinamos nuestro comportamiento al prójimo. porque si yo vendo mal producto de economista y no hay nadie que me lo compre voluntariamente, voy a quebrar, me voy a morir de hambre y ¿saben qué? Voy a tener que sentarme a pensar cómo mejorar mi producto para no morirme de hambre y para poder pensar cómo mejoro mi producto tengo que pensar qué necesitan todos ustedes porque tengo que indagar, crear, descubrir información que luego va a ser transmitida a todos los demás por el sistema de precios de qué necesitan ustedes. En cambio el político no, el político se financia coactivamente, totalmente desligado de la cooperación con el prójimo. Es una patraña que vive en por y para el bienestar general concepto que no existe. ¿Qué es el bienestar general? No existe. Para mí es una cosa, para vos es otra, para vos Javi, para vos, ¿eh? No existe. Ok, yo, el problema de Bob la Galichina me gusta más el de la serpiente. Se está comiendo su propia cola la serpiente, ¿no? Esto, yo no sé mucho de la Biblia, pero esto está al principio de la Biblia. Es interesante, ¿no? Pasemos al siguiente, ¿por qué? Porque el socialismo representa eso. Escuchen a Jesús Huerta de Soto, vean las conferencias de Jesús Huerta de Soto. ¿Ven? Dios es libertario. Jesús Huerta de Soto es muy creyente. Se la recomiendo más a los no creyentes que a los creyentes. No para que se conviertan, no, no, porque vale eso. Gloriosa escucharla. Entonces, redondeando, el valor es subjetivo, no es subjetivo, no depende del trabajo incorporado, el valor de un bien surge de la proyección mental que el hombre haga con respecto a su bien y la utilidad que le da para alcanzar fines, los bienes no tienen valor incorporado per se, los precios de mercado son determinados por valoraciones subjetivas del consumidor, el consumidor es el que tiene el poder y de acuerdo a cuánto valorice y cuánto pague se determina cuánto se le retribuye a cada león de la cadena de producción. ¿Ok? Pasemos a la siguiente. Entonces, vamos a Marx ahora. Marx viene un poquito atrás en el tiempo. Marx incluye seis innovaciones. O sea, mantiene todo el andamiaje científico de Roduertos pero le agrega seis innovaciones. Vamos a analizar una por una. La primera utiliza la dialéctica de género que está compuesta por tesis, antitesis, síntesis. Este análisis dialéctico que hace Marx ¿qué pasa? Tenemos las fuerzas productivas que es la tecnología. Las fuerzas productivas determinan las relaciones de producción que son los modos de producción, las relaciones de producción. ¿Ok? Y eso determina la estructura económica de la sociedad. Y a su vez eso determina la superestructura económica de la sociedad. O sea, determina el estadio de conocimiento perdón, de las ciencias naturales, la doctrina real, la filosofía, la religión. O sea, para Marx en su análisis dialéctico la causalidad va en este sentido. De acá a acá. Claro, esto está mal. Es evidente que está mal. ¿Por qué está mal? Porque ¿cómo puede ser que esto cambie permanentemente muy rápidamente y cada vez más rápidamente y eso permanezca mucho tiempo sin cambiar? Porque si esto determina todo esto para allá, si esto cambia rápidamente y cada vez más aceleradamente esto también tiene que cambiar. Y no sucede eso. Sucede exactamente lo que pasa.